en contacto vía zoom con el congresista Adriano Español congresista demócrata a ver cuál es el estado de ánimo de Adriano Español eso es una señal sentir el estado de ánimo pero es que Adriano no tiene competencia ganas seguro ¿Cómo va a estar el ánimo? No porque no es lo de él que está en competencia. Pero es lo de él que está contento. Adelante Adriano. No, no, no. Bueno, un saludo desde aquí. Estamos en Nueva York. Así que para mi amigo Antonio Payá. Un saludo especial. Estamos aquí con un grupo de diputados y senadores que ustedes ven ahí atrás. Mi amigo Ignacio Aracena trajo una delegación que incluye el senador Aneudi Ortiz y también está el senador Pedro Tineo y Johnson Encarnación. De manera que están aquí para observar el proceso electoral. Felicidad. Y tenemos un proceso hoy que concluye a las nueve de la noche. Ya se dio el voto temprano que culminó el domingo donde han votado ya cerca de 80 millones de americanos y esperamos que va a ser una participación sin precedentes que culmine con un triunfo de la primera mujer presidente de los Estados Unidos, Kamala Harris. Adriano, hasta ahora los informes que tiene a nivel nacional, tu comunicación con el liderazgo demócrata, ¿qué te transmite? Bueno, se cierra el de anoche fue sin precedentes con Lady Gaga y Oprah Winfrey y una serie de jóvenes de 18 años que iban a votar por primera vez. Eso fue muy impresionante ver a esos jóvenes manifestar su entusiasmo con su primer voto a favor de Kamala Harris, la primera mujer presidente. Mucho entusiasmo en los Estados Unidos, una contienda que va a ser rellida, pero yo apuesto a ella. Y Kamala Harris se ha entregado para esta campaña, es una candidatura que ofrece propuestas incluyendo 50 mil dólares para la persona que quiera abrir su primer negocio, 25 mil dólares para las personas que quieran también comprar su primera casa y entrenamientos y capacitación para un sinnúmero de empleos e insertarse como, por ejemplo, en la industria de la construcción. Ofrece opciones, no es una candidatura caracterizada por señalamientos, insultos, acusaciones, una candidatura desenfrenada, inestable. La nuestra es una candidatura que va a levantar a la familia dominicana para que puedan alcanzar la clase media. Adriano, en su experiencia, ya un líder importante del Partido Demócrata, ¿cuántos colegios electorales usted proyecta que puede conseguir Kamala Harris? Y la proyección también para el caso suyo, que también está buscando la reelección como congresista, ¿cuáles son las expectativas para el día de hoy? Bueno, yo espero que Kamala Harris reciba más de 270 delegados, que es lo que la coloca como presidente de los Estados Unidos, es el número mágico, y yo espero ganar con un 80% o más, como tradicional lo he hecho en las contiendas generales de noviembre. ¿Cuándo tendremos resultados, Adriano? ¿Cuándo se conocerán esos resultados? Los míos se conocerán esta noche, yo espero que lo de la presidencia se conozcan entre hoy y mañana por la mañana, por razón de que hay algunos estados que entran tardísimo a la medianoche, por la diferencia del tiempo, también se están contando todavía a esas horas los votos ausentes que fueron dado por correo y el voto temprano. Cada estado establece su propia ley electoral, tienen diferentes sistemas de votación y por tal razón, hay algunos estados que entran más tarde que otros. Adriano, Adriano, primero un saludo a mis amigos legisladores que están ahí, a Neudi, a Ignacio Aracena, hermano, ahí. Esos tipos son duros. Adriano, en el caso de Nueva York, aparte de ti, que no hay competencia contigo, eres uno de los más trabajadores, legisladores que tiene los Estados Unidos y principalmente todo Nueva York. En Nueva York, ¿quiénes más están dentro de esta elección? Bueno, en Nueva York están naturalmente todos los congresistas, están también los legisladores estatales, esos son los asambleístas y senadores, hay jueces estatales que están en la boleta y hay seis propuestas que también se encuentran, referéndum que se encuentra en la boleta electoral. O sea que Nueva York tiene un listado amplio de candidaturas, la boleta es doble, adelante están los candidatos y atrás está la propuesta. O sea que no se olviden votar de arriba hacia abajo en la columna demócrata y después entonces naturalmente virar la boleta para asegurarle que voten por cada una de las seis propuestas. Adriano, Adriano, de ahí mismo, en Nueva York, el early voting, el voto anticipado, ¿se cuenta después o conjunto con el voto del día de hoy? Es una buena pregunta. El voto anticipado es el primer voto que llega aquí. Yo espero que antes de las diez de la noche se sepa con exactitud cuál fue el voto anticipado. Lo que toma un poco más de tiempo contar es el voto por correo, por razón de que, por ejemplo, mañana todavía están entrando votos por correo que se depositaron, vamos a decir, el domingo, ¿verdad? O el sábado. Así que eso va a tomar una serie de días. Eso es más consecuente cuando la contienda es bien reñida. Pero yo no espero que en Nueva York la contienda sea reñida. Yo creo que aquí gana ampliamente Kamala Harris, el mercado democrático, como lo es Texas Republicano. La contienda en Texas se ve un poco más reñida este año, como también la de la Florida. Hemos visto una dinámica que en los estados republicanos se ha cerrado la cosa un poco más, lo que indica que hay una tendencia más fuerte hacia Kamala Harris. Congresista Adriano Espaillat, ¿en cuántos, en cuánto más o menos se estima el voto por correo en Estados Unidos? Históricamente, históricamente, ¿qué porcentaje es? Bueno, entre el voto por correo y el voto anticipado ya se estima que es un tercio del voto, o sea, 33 por ciento del voto. O sea, que ya un tercio de los votantes han depositado su voto, el otro dos tercios, o a lo mejor en algún estado un poquito menos, van a depositar su voto hoy. Adriano, ¿cuál es la expectativa de los demócratas en lo que tiene que ver con los representantes y senadores que se van a acoger en esta votación? Nosotros cogemos la mayoría en la Cámara de Representantes. Yo he estado visitando diferentes distritos, tanto también en el estado de Nueva York, para algunos candidatos demócratas, y también a Pensilvania, estuve en Pensilvania, estuve en el estado de Nebraska, también donde hay un candidato de origen peruano, Tony Vargas, que esperamos que sea uno de los logros del partido para aumentar el número de la mayoría. El Senado está bien reñido, pero estoy seguro de que los demócratas cogen control este año de la Cámara de Representantes. Bueno, señores, gracias al congresista Adriano Espaillat. Un saludo para los distinguidos congresistas dominicanos que les acompañan. Un saludo para ellos ahí. Bendiciones. Allá, que disfruten. Están allá en Jalao, Nueva York. ¿Eso es Jalao? Eso es Jalao. Sí, sí, sí. Ah, pues están me doy cuenta por quién votó él. Ah, yo le digo, yo le digo. Pedro Alegría, míralo ahí, mira el ticket. Pero no dice por quién votó. Ah, no dice. No dice por quién votó. No, no dice. Bueno, gracias. Bueno, señores, gracias, gracias. Gracias. Cámbien fuera.